Latinos, estamos acá con el Binomio Oro, fundada desde 1976 por Israel Romero, un placer conocerte, y el fallecido Rafael Orozco. ¿Cómo se siente hoy en día de representar ese vallenato, ese vallenato que todos queremos los colombianos hoy aquí en Nueva York? Bueno, de verdad me parece muy agradable estar todavía aquí en el 2018, haciendo música para toda mi gente, y complaciendo al pueblo que siempre nos ha apoyado, a la gente latina, a la gente de todas partes del mundo que conoce nuestro género. ¿Qué espera la gente colombiana y de todo el mundo del Binomio de Oro para este 2018? Bueno, estamos haciendo un nuevo trabajo discográfico y muchas giras, lo más importante que con la nueva generación del vallenato, que son mis sobrinos Samir, mi hijo Israel David y Jean Piero Espano, estas nuevas figuras del vallenato, nos están engrandeciendo el folclor, que es lo que nosotros aspiramos siempre a proyectar la música en todo el mundo. Se habla de la música que está posesionándose actualmente en el mundo que es el reggaetón, y en eso están los colombianos. ¿Qué opina usted del reggaetón y el vallenato? ¿Pueden ir de la mano? ¿Se puede hacer poesía a través del reggaetón y del vallenato? ¿Tú qué opinas? La poesía es algo universal, pero el vallenato siempre ha tenido esa particularidad. El reggaetón es un género muy novedoso, muy alegre, pero le falta la poesía. Ojalá se metieran en la poesía, y hay artistas colombianos que están haciendo un reggaetón bastante competitivo, pero le falta la poesía. Con mucho cariño para toda la gente de Latino Long Island, les saludamos. El Binomio de Oro de América. Y estamos siempre presentes con todos ustedes, con nuestra música, y gracias por el apoyo que le dan a nuestra generación del Binomio de Oro de América. Gente de Lonaila, para mí es un placer tener a esa gran institución del vallenato. Realmente son más de 30 años, ¿cierto, profe?, de estar establecido en esa gran institución. De verdad, bienvenido en cualquier parte del mundo del vallenato. Como usted lo decía, esa poesía que siempre llega al corazón. Nosotros traemos el mejor repertorio, nuestras canciones desde el comienzo con Rafael Orozco, hasta hoy, el hijo mío, Israel David, que es el cantante que le voy a presentar esta noche con Jean-Pierre Espano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!